de las colonias, Denise gracias por estar con nosotros, entendemos que pues su hijo de nombre Jaden Samaniego, tiene un problema de audición, de nacimiento, no de habla, de habla, si escucha pero el habla no muy bien, no muy bien, que ocurrió Denise? Pues el jueves 30, fui por mi hijo al hospital, al kinder y lo encontré con los dedos amputados, todas los traía unidos, pero cuando fui al centro de salud, el doctor me dijo que ya estaban amputados. ¿Quién le avisó que el niño tenía problemas con su mano? Una ama de casa que fue a buscarme, de hecho ya iba yo por él, pero me la encontré y me dijo que corriera porque le iba a pasar un accidente a mi hijo. ¿Y al llegar a la escuela, al kinder, qué se encontró, Denise? Este, me llevaron al baño y me dijeron que la maestra estaba con el niño en el baño y la maestra tenía la mano del niño en la llave lavándole, entonces la maestra solamente le puso una gaza en sus dedos y me lo entregó. ¿El niño lloraba? Ya no, porque yo creo que ya tenía tiempo que ya había pasado porque ya estaba un poco más calmado, pero cuando me platican otras mamás me dicen que cuando sucedió el niño andaba corriendo y le estaba sangrando su mano. Corría por todos lados porque yo creo el dolor. ¿Cuál, de qué manera se comunica usted con su hijo para que de pronto le contara la versión? Entendemos que, ¿qué edad tiene el niño? Cinco años. Cinco años, es difícil entablar una conversación con un niño de cinco años, es decir, en tema de la narrativa para que le pudiera explicar a usted qué fue lo que ocurrió, pero ¿cómo se comunica con su hijo, Denise? De hecho, él, esa es su manera y yo pues le entiendo a veces a señas o este, ya un poco más, pero es difícil y es más difícil preguntarle qué es lo que pasó. A lo mejor sí se acuerda qué niños fueron, pero no me lo puede explicar. Él no va a poder decirme quién o cómo ocurrió o nada. ¿Y qué es lo que le dicen? ¿Cómo las maestras, los directivos de este plantel educativo reconstruyeron pues la historia para que usted pudiera estar tranquila? De hecho, días después me habla la maestra y ella misma me dijo. Dijo, señora, me da mucha pena, su niño se estaba comportando muy bien, solo fueron cinco minutos que me pidió permiso para ir al baño y lo dejé ir y ocurrió. Entonces... Pero, sí ocurrió, pero ¿qué ocurrió, Denise? Dicen que el niño iba al baño y que otros niños estaban adentro y cuando él iba a entrar le cerraron la puerta en los dedos. Entonces, hay personas que me dicen que el niño, este, que no podían abrir la puerta porque quedó prensado. Entonces, yo creo que... ¿Dónde está Jayden ahorita? Aquí está afuera. ¿Podemos conocerlo, Denise? Sí. ¿Sí? Bueno, lo que traen a Jayden, entonces, el niño no tiene... ¿cuántos dedos? ¿Cuántos dedos le fueron amputados? Son dos. Dos, este... Pues no son totales, es parcial nada más. ¿Cuándo ocurrió esto, Denise? El jueves 30, la semana pasada. El jueves de la semana pasada. Sí. Entonces, evidentemente usted está muy molesta. Claro. Está indignada. Impotente también. ¿Qué acciones tomaron en la escuela? ¿Le mandaron a hablar? ¿Usted habló con quién? ¿Cuáles fueron las acciones que de pronto los directivos de este plantel educativo pues le dieron para que usted estuviera satisfecha medianamente, Denise? Pues ninguna. Porque el viernes, después del accidente, yo fui a hablar con alguien encargado de la CEF y él no me dio ninguna respuesta. Venga, Jayden. Ve, papi. No le dieron ninguna respuesta. No. Hola, Jayden. ¿Cómo estás? Muy bien. Saluda. ¿Qué te pasó en la mano? A ver, ¿me la prestas? Ten. Te habla. Mira, Jayden. Bueno. Me decía, Denise, ¿fue usted a la Secretaría de Educación Pública en dónde? En San Pedro. ¿Y qué le dijeron? Sí me recibieron. Estuvo la jefa de sector, una supervisora y el encargado. Entonces, empezamos a platicar y sí me escucharon. Pero cuando les dije qué iba a pasar con los gastos médicos de mi hijo, ya no me contestaron nada. ¿Quién corrió con los gastos médicos del niño? Nosotros. O sea, ¿la escuela se desentendió? Sí. ¿Quién es el director de la escuela? Eh, de hecho, pues la misma maestra porque solamente es una maestra. Solamente es una maestra, este... Pero, ¿quién vigila a los niños? Son chiquitos de jardín de niños y eventualmente tendría que estar alguien vigilándolos en el descanso. Pues, de hecho, la maestra solamente es sola. Es la única maestra que hay. Ella es la que tiene que cuidar a los niños de adentro y cuidar a los niños de afuera. Ya. ¿Y qué fue lo que le dijeron en la Secretaría de Educación Pública en San Pedro? Ese día no me dijeron nada. Nada más que el lunes hubo una junta de padres de familia y de los directivos de la SEP. Y ahí enfrente a los padres de familia me dijeron que ellos no tenían responsabilidad, que ellos no podían pagar gastos médicos. ¿Quién es? Los directivos de la SEP, la jefa de sector y la supervisora. De hecho, los nombres no los tengo porque no me los han dado. Pero en el último de los casos, Denise, si me permite un comentario a título personal, en el último de los casos, la preocupación es el tema económico, sino la indignación de los delitos del niño, ¿no? De hecho, sí, porque, digo, no puede ser posible de que no se hagan responsables. O sea, no es tanto económico porque, yo digo, es una impotencia y que vayas y platiques tu caso y nadie te diga, bueno, señora, le vamos a ayudar. O no, o nada más con decirme, ¿sabe que voy a hablar con alguien para ver qué podemos hacer? ¿Tiene más hijos usted, Denise? Sí, una niña nada más, de 15 años. Ya. ¿Qué es lo que quiere hacer, eh? Pues no, es que, pues le digo, yo siento una impotencia porque, pues no hacen las cosas. O sea, no, no te dan, no te dan una esperanza de que diga, por lo menos para que alguien sepa lo que pasó. ¿Ningún padre de familia se ha hecho responsable hasta el momento? De hecho, pues sí, estoy muy agradecido con las madres de familia porque hicieron actividades para juntarme un dinero por las curaciones o para lo que necesitara. Ellas son las únicas que me ayudaron. Pero de ahí en más nadie se ha comunicado conmigo, ni me han dicho cómo está el niño, nada. Y hablé a Saltillo, a la CEP también, y me contestó alguien, o encargado un licenciado, y él también me dijo que la responsabilidad de tener el seguro era de los padres de familia, no de la institución. Insisto, Denise, el tema económico puede pasar a segundo término porque, como sea, con la ayuda de las madres de familia, en relación a, pues, las actividades que hicieron para sacar dinero, ustedes, no sé cómo lo hicieron para que el niño medianamente estuviera bien hoy día. Sí. El tema es la indignación de que nadie le dé una respuesta en relación a qué ocurrió ese día. Jaden no habla absolutamente nada. No, habla poco, pero, o sea, él no puede explicarse. ¿Y puede señalar a los niños que fueron los responsables de esto? No sabría decirle porque, de hecho, ya no quiere ni pararse. Ya no quiere ni pararse a dónde, en la escuela. En el kinder, sí. No quiere ni... De hecho, en cualquier lugar que vamos piensa que lo van a lastimar. Llora. No quiere salir de la casa. Ese es nuestro problema. Jaden, ¿qué te pasó en la mano, eh? Te hablan, papi. Jaden, ¿qué te pasó en la mano? ¿Qué te pasó aquí? Es que es difícil. ¿Y la Secretaría de Educación Pública en San Pedro, digamos que tiene jurisdicción solamente en ese municipio, pertenece a Torreón, a Saltillo? Cuénteme, Denise. No sé, yo creo que nada más está encargado de San Pedro, no, me imagino. O no, la verdad no sabría decirle. Pero yo fui ahí porque ahí me dijeron que ellos están encargados de los... ¿Cómo se llama la maestra directora, prefecta y supervisora? Este, la supervisora es otra maestra, no me dijeron el apellido porque pregunté y no me lo quieren decir. La maestra de Jaden es la directora también. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Lluvia, pero no sé cómo se apellida. Y la supervisora era otra que también estaba en el plantel en ese momento, que fue la que me llevó al centro de salud, pero solamente me llevó y me bajó y yo me entré sola con mi hijo al centro de salud. De hecho, ahí en el centro de salud no creían que le había pasado el accidente en el kinder, porque yo iba sola sin nadie que me apoyara. Bueno, vamos a investigar y la mantendremos informada. ¿Le parece, Denise? Sí. Gracias a Denise Delgado, madre de familia del Jardín de Niños Emiliano Zapata, ubicado en San Pedro de las Colonias. Entonces, resulta que ella estaba en su casa y una madre de familia llegó, le tocó al hijo, ¿sabes qué? Tu hijo está accidentado en el kinder. Denise llega y se encuentra con que Jaden está en el baño junto con la maestra, lavándole, porque se le cercenaron dos dedos. Bueno, no se le cercenaron, le cercenaron dos dedos. Según las primeras investigaciones y lo poco que puede argumentar la familia que han investigado es que unos niños estaban dentro del baño, Jaden entra y los niños le cierran la puerta en los dedos y le cercenan dos. Hasta el momento hay dos preocupaciones. La primera y la fundamental es que no hay una versión que nos indique qué fue lo que ocurrió realmente, porque pudieron haber sido los niños o pudo haber sido la maestra. No sabemos exactamente qué ocurrió, porque aparte Jaden tiene problemas de habla. Él no puede decir qué ocurrió en realidad, porque está muy pequeño y no sabe comunicarse adecuadamente. Y el segundo es el tema económico, pero el que me parece verdaderamente severo, grave, es la indiferencia de las autoridades, es la indiferencia del plantel educativo del Jardín de Niños Emiliano Zapata, ubicado en San Pedro. Llegó una supervisora, trasladó a Denise y a Jaden a un centro de salud y los dejó a su suerte. Se reunieron el lunes pasado, pero dijeron pues realmente los que se encargan de pagar el seguro son los padres de familia y no el plantel educativo. Me queda perfectamente claro, pero son niños de kinder que tendrían que estar siendo supervisados, porque hoy fue un accidente lamentable. Jaden no tiene dos dedos en este momento, pero mañana puede ser algo pues verdaderamente lamentable y triste. Qué pena, pero vamos a investigar, se lo prometo. 7 con 26, 20 grados la temperatura a través de WhatsApp, 8711-6470-00. Dice, hoy en la actualidad los padres de familia no les dicen a los hijos cómo comportarse. ¿En qué sentido? Dice, buenos días Ángel. Bien, vamos a ver. Y...